Y porque estamos, marcando la diferencia Caos, el principio del sabor Y el saludo es, para el que representa La organización El Peñón de los Buenos Libres Puebla El Famosísimo Efra Smix León Baila, goza Y así lo goza Javi Hernández Hasta Arkansas Y vamos a bailar Y vamos a gozar Huepa, huepa El que representa En Denver, Colorado Efra Smix León Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo Y la cumbia Y la cumbia Y así la goza Los Unideros Y así la goza Y así la goza